En el corazón de la comarca la fiesta ha comenzado Bilbo Bolsón el intrepido su viaje ha celebrado Con el anillo en su bolsillo secretos guardó De dragones y enanos una historia dejó Por los senderos de mi luz valiente caminé Con arañas y el post ingenio probé En la montaña solitaria el dragón enfrente Y con astucia y valor a mi pueblo regresé Cantan pa' vuelto con magia y destellos Hobbits bailan y cantan sin fin la alegría Cantan los bardos melodías de antaño Héroes y dragones lucharon con osadía En bolsón ferrado bajo luces y guirnalas Se reúnen tesoros y mapas de sus aventuras Resplandece en anillo fuente de poder y misterio En silencio llave Un viaje que aprono y a la tierra media para siempre marcará De el pocio bif la amistad se canta En mi mente donde el tiempo parece detenerse Volumen las sombras su pérdida lamenta Mientras el destino del mundo lo unir ofende Un arco épico donde el valor se pone a prueba La luz contra la oscuridad Una batalla eterna Levante las sombras por invierno El inmortal Y así bajo el cielo del alto malta La fiesta brilla fuerte Y por son el hombre El entienda se convierte Su historia vive en canciones En valles y en montañas 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 Arcelotas El Been Large En el abismo de él Donde la esperanza se mantiene y va Roja que existe frente a la oscuridad Que arremete y deriva Adagón, Legolas, Kinley En la vanguardia se ve Golpeo de miedo, ven Con su gente, tierra de pie Cantar de blanco al alba de esa luz De la penula La derrota de Saruman Una detencia monolasa Unidos los pueblos libres Con esperanza y confianza La batalla del abismo de él En la historia queda Como el día en que juntos enfrentamos la marea La marea negra se derrumba Los sucornos en la noche A Saruman a cabo dejaría Un bosque vivo que a sus enemigos En sus raíces atraparía Los nueve caminan bajo sombra y temor Traidores de hombres al Señor Oscuro furaron amor Desde el mar al norte Su maldad se extendió Contra Dugueday El pos la guerra comenzó El rey brujo encarnó Su corona porcó Bajo la corona de hierro A los suyos llamó Porcos y hombres sombríos Bajo un estandarte oscuro Contrarnos marcharon Con futuro incierto y duro Era un sol caído El palantir perdido Pero arde de valiente Su estilo no ha sido Desde el vivente Los glorios y los serpos Vinieron Y al fin de la al frente A mi madre desafiaron La batalla decisiva En forno se libró El mar fue derrotado El mar no prevaleció El rey brujo huye Su fin no ha llegado Pero la esperanza En el norte una vez más Ha brillado Las ondas se disipan Al mar ha caído Los pueblos libres respiran El peligro ha sido vencido Desde Erecio no huyeron Bajo el ron se resguardaron En Rivendell encontraron Un hogar Que los esperaba En el valle oculto y sagrado Entre ríos y montañas Un refugio para los sabios Donde el mar no podía entrar Los túnel hay inacogidos Desde infancia hasta la vejez Bilbo, bolsón en sus últimos días Se encontró paz y solidez Aragón Hijo de reyes Sus juventudes forjado Bajo estrellas que en Rivendell Brillaban más que en cualquier lado En la guerra del anillo La esperanza se decidió En la casa del ron Donde el futuro se portó adelante Fue la consigna Con un trasado en lucha En despedida Y partieron a la oscuridad En venta Con el anillo de niña La tierra se defendió Un santuario de curación Donde el espíritu se ha estado Y cuando llega la cuarta edad El último barco tenía que zarpar Desde los puertos grises Hacia un horizonte sin final ¡Suscríbete al canal! Helamos con vueltas memoria, ruidos de pasado perecían, donde el mitril llamaba. Los enanos su gloria construían, pero la codicia desató sombras. Un balón en las profundidades despertaron y de sus hogares antiguos expulsados fueron y en él las sombras se perdieron. Yo, rey para las puertas de memoria regresó, orgullo en su corazón, pero por alto su vida terminó. ¡Oh! 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 Las sombras atravesó, descubrieron el destino, de Balini contra Orcos lucharon. El balón, sombra y fuego en su camino apareció. Cándal, te enfrento al monstruo, pasarás y no. Por el abismo de Durín, canjeron hasta que en la cima de Emprelecid, cantar la victoria proclamó. ¡Oh! 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 Dejo el cielo de la Florian, en silencio se revela. El espejo de Galadiel, futuro y pasado desvela. Todo ante el agua se inclina, con temor y esperanza. Deslumbra la comarca, baja sombra que avanza. Orcos en tierra o vi, el verde se tiñe de dolor, cadenas y latidos. El fin de una era de amor, y el ojo que todo lo ve, buscando el anillo en la noche. Un destino se ciende en el agua, un futuro reproche. Más en el reflejo, la fuerza de un espíritu se forma. El espejo muestra caminos escritos en el tiempo, uno por elegir en la oscuridad. Su firma en el. Galadiel observa sabien su silente erigida. Ofreciendo a Frodo una erección frente a la encrucijada. El otro y en bajo estrellas la comunidad se prepara. De las sombras de Amoné, la comunidad se rompe. Frodo escapa, llevando la carga. La esperanza en sus hombros por omir cae defendiendo a los hombres. Con valor sin igual, susurros despedida en el viento final. Los descazadores se lanzan en una búsqueda sin descanso. Aragón, pegó las cindin, como un lazo que no se rompe. Medipipipi, manos enemigas, un destino incierto. Pero la esperanza prevalece, cada paso, cada gesto. En la distancia, Frodo y Sam, hacia amor no lo avanzan. Con el peso del mundo, con sus corazones la balanzan. La comunidad dispersa, pero su misión continúa en la oscuridad. De la tierra media... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.